Mi nombre es Íñigo López de Loyola y les quiero compartir cómo cobró sentido en mi vida la presencia del Señor a través de una herida que me llevó a develar mi interioridad y deseos de seguir a Jesús. Estoy seguro que la gracia que me regaló Dios no es sólo para mí, sino para todos ustedes que confían en la espiritualidad ignaciana como una manera de vivir y de su modo de amar a Dios y a los demás. Todo comenzó el 20 de mayo de 1521. Yo tenía 30 años cuando el ejército francés rodeaba la fortaleza de Pamplona. Los defensores del reino al ver la enorme superioridad del adversario querían rendirse, pero yo, un aristócrata de la pequeña nobleza y sin ser un militar, los convencí de pelear hasta el final para defender su honor. Después de varios tiros de cañón, una bala me alcanzó destrozándome la pierna. Perdimos la batalla, pero los vencedores reconocieron mi valentía y me enviaron a mi casa de Loyola. Esa bala de cañón destrozó mi pierna, mis proyectos, mi imagen. Tuve que soportar una carnicería de los cirujanos para no perder mi pierna. Mi convalescencia fue larga mientras los huesos se restablecían. Otro trabajo interior sucedía en mí al leer la vida de Cristo y el Flosantorum. Los leí porque no había libros de caballería y de alguna forma debía distraerme. Viví la soledad y el silencio, con ellos vinieron las reflexiones y comencé a distinguir deseos de una vida de renuncia y pobreza como la de San Francisco y Santo Domingo. La caballería y los recuerdos de mi vida me dejaban la sensación de indiferencia y disgusto, pero el deseo de seguir los pasos de ellos me dejaba una alegría interior permanente. Comencé a copiar pasajes de la vida de Cristo y la de los santos. Las palabras de Jesús las escribí en rojo, las de la Virgen las escribí en azul. Mi hermano Martín se dio cuenta de mi cambio y cuando me recuperé dejé mi casa y mis comodidades para ir a Tierra Santa. Partí para Montserrat y estando en oración a los pies de la Virgen decidí cambiar de Señor. Renuncí a mi vida pasada y entregué mi espada y puñal en el altar de Nuestra Señora de Montserrat, rogándole que me muestre mis armas para esta nueva vida. Me confesé y regalé mi ropa a un mendigo para vestirme con la tela de saco y me hice peregrino partiendo a Manresa. Me convertí en el hombre del saco. Manresa vio mi renacer en los 11 meses que me alojé en el hospital sirviendo a los enfermos con ayuno muy riguroso y largas oraciones en la cueva junto al río Cardoner. Tras momentos terribles de desolación donde sentí deseos de quitarme la vida por la enfermedad del escrúpulo, por repetir sin cesar los pecados de mi juventud en mis confesiones encerrado en la culpa. En esta tiniebla decidí no comer ni beber hasta que Dios viniera a ayudarme o hasta que viera cercana la muerte, pero mi confesor me ordenó detenerme y le agradezco por la importancia de un acompañante espiritual. El último periodo de Manresa fue de intensa consolación. Mientras estaba sentada a la orilla del río Cardoner, recibí una extraordinaria iluminación, fruto de mi relación con Dios, que me trataba de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño enseñándole, para descubrir el proyecto de Dios en mí y seguir los pasos de Jesús, no la de los santos. Me dejo guiar y renuncio a mi saco, me corto las uñas, el cabello, comienzo a comer carne. Ahí comprendí la discreción de espíritus que provocan las consolaciones y desolaciones y las escribo en los ejercicios espirituales. Mi herida en Pamplona cobró sentido aquí. Mutiló mi ego, mis sentimientos de superioridad y autosuficiencia para experimentarme amado y perdonado por la suma bondad del Señor, que se comunica conmigo y me invita a seguir su voluntad. Desde mi experiencia en el río Cardoner, nunca pude frenar mi deseo de hablar de Dios y compartirlo a los demás para que sea un modo con el que puedan escuchar su voz y dirigir la vida con discernimiento. Dejo Manresa para seguir al único necesario, Jesús. Me embarco de Barcelona a Roma para recibir la bendición que el Papa da a los peregrinos, de ahí a Venecia para llegar a la Tierra Santa. Ahí donde vivió Jesús, quiero quedarme, pero los franciscanos son pobres y no pueden recibirme por mucho tiempo. Me ordenan irme y comprendo que no es voluntad de Dios que permanezca ahí. Regreso a Italia con el deseo de ayudar a las almas y comprendo que era necesario estudiar. A los 34 años estudié en Alcalá. Me senté en la escuela con los niños para aprender del latín y después cursar filosofía mientras seguía compartiendo mi experiencia de Dios. Por lo que la Inquisición me interrogó si hablaba conforme a mi ciencia o conforme al Espíritu Santo. Pero como aún no tenía estudios, no podía predicar. Eso me causó muchos problemas, interrogatorios, incluso encarcelamientos en Barcelona, Alcalá y Salamanca, donde nunca dejé de estudiar. No me desanimé y me fui a estudiar a París para estudiar artes y teología. Y ahora sí, ya nadie podrá callarme. Viví de mendigar y estudié en el barrio latino Las Humanidades. Después me fui al colegio Santa Bárbara a estudiar filosofía para poder pagar los estudios. Pedí caridad a los ricos comerciantes españoles, me convertí en bachiller en 1533 y maestro en artes en 1534. Después estudié un año y medio de teología con los dominicos en el convento de los jacobinos. Mientras estudiaba, no perdí la oportunidad de compartir mi experiencia de los ejercicios espirituales a mis compañeros, mis rumis, Pedro Fabro y Francisco Javier. Después a Simón Rodríguez, Diego Lainez, Alfonso Salmerón y Nicolás Bobadilla. Nuestra amistad nace del vínculo más grande, el amor al Señor, tras acompañarlos en la experiencia personal de los ejercicios, convirtiéndonos en amigos en el Señor. El 15 de agosto de 1534, en Montmartre, haciendo votos de castidad y pobreza, terminar nuestros estudios para convertirnos en sacerdotes y ayudar a las almas, solo Fabro ya era sacerdote. Unidos por los votos de Montmartre, nos separamos momentáneamente. Nos volvimos a ver en Venecia para ir a Tierra Santa en 1537. Nos alojábamos en los asilos y hacíamos tareas al servicio de los pobres. Nos ordenamos sacerdotes en junio. Yo quería mi primera misa en Tierra Santa, pero por las guerras no pudimos ir y decidimos viajar a Roma para ponernos al servicio del Papa en 1539. Y durante casi tres meses de discernimiento comunitario, decidimos formar un solo cuerpo y así fundamos la Compañía de Jesús. En medio de la incertidumbre, en mi oración, le pedí a la Virgen que me diga dónde me quiere poner con Jesús. Un día entré en una capillita de la estorta, donde escuché al Padre decirle a Jesús que lleva su cruz. Quiero que tomes aquel como tu siervo. Y aquí es donde confirmé el nombre de Compañía de Jesús y que el Papa Pablo III aprobó oficialmente el 27 de septiembre de 1540. En 1541, mis compañeros me eligieron Superior General Vitalicio, aunque rechacé el puesto la primera vez. Volví a salir en la segunda votación, volví a comprender y aceptar la voluntad de Dios. Esos 15 años me dediqué a coordinar y orientar las actividades apostólicas en el exterior y a construir el cuerpo de la compañía mediante la elaboración con discernimiento de las constituciones. El grupo creció más rápido y era necesario formarnos intelectual y espiritualmente disponibles para cualquier misión. Yo en Roma asistía a los pobres, enfermos, a las prostitutas, a los niños que hay que catequizar, pero también envío a los compañeros con consignas y sugerencias detalladas pedidas por el Papa. Mis compañeros salían y por medio de cartas los acompañaba. Cuando menos lo pensamos, nos convertimos en promotores de la educación de la juventud a través de los colegios, previstos en un principio para los miembros de la orden en formación, pero que se abrirán más rápido a otros ante la demanda urgente de autoridades civiles y religiosas, por lo que elaboramos la Ratio Studiorum con el proceso de formación en los estudios sin perder la vida contemplativa y disponernos a la acción de Dios. Tuve que despedirme de mi gran amigo Francisco Javier, que se fue a la India en 1541 y llegó hasta Japón. Me tocó ver cuando otros misioneros fueron enviados a Brasil, al Congo y a Etiopía. Con la ayuda de Juan Polanco y los principales documentos de base de los primeros compañeros, pude redactar el primer borrador de las constituciones, tomando en cuenta sus experiencias, serán definitivamente aprobadas en la Congregación General de 1558, dos años después de mi muerte. El 31 de julio de 1556 partí a los brazos del Padre, solo en mi habitación, pleno por permitirle a Dios realizar su proyecto en mí, por haberle encontrado sentido a mi herida desde su amor. Hoy celebramos a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. El 20 de mayo de 2021, se cumplieron 500 años desde que San Ignacio fue herido por una bala de cañón en la Batalla de Pamplona. Durante su recuperación en Loyola, comenzó su conversión y encontró a Dios en su vida, y poco a poco pasó de ser el soldado a ser el peregrino. Este año es una invitación a toda la familia ignaciana para contemplar y celebrar todo lo ignaciano, para encontrar a Dios en todas las cosas y cultivar nuestra relación con Dios, con los demás y con la creación. La gracia que viene de ti, que te podamos en todo amar y servir. La gracia que viene de ti, que te podamos en todo amar y servir, que te podamos en todo amar y servir. Cada intención, cada acción y nueva operación, que esté encaminada a amarle a servir a ti, Dios de amor. Que esté encaminada a amarle a servir a ti, Dios de amor. Buenas tardes tengan todas y todos. Vamos a celebrar con mucha alegría esta celebración, en el día de San Ignacio. Al nombre de Jesús, todas rodillas se doblen en el cielo y en la tierra, y en el abismo y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hacemos un alto en nuestro camino, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados y los pecados de nuestro mundo, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ese Señor con abundantes dones espirituales y humanos a esta compañía que te dignaste fundar por medio del Santo Padre Ignacio, para que conozca lo que agrada a tu majestad y lo cumpla fielmente unida a ti por la virtud y el amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar, vamos a escuchar la palabra de Dios. En su autobiografía, Ignacio reconoce que hasta los 26 años de su edad fue un hombre dado a las vanidades del mundo y que principalmente se deleitaba en el ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Después, leemos que en su convalescencia, luego de la bomba de Pamplona, que recordaba esa vida deleitándole mucho, más dejándole seco y descontento. Al contrario de lo que experimentaba cuando leía la vida de Cristo y de los santos. En la siguiente lectura del Deuteronomio, podemos distinguir la opción que pone para nosotros Dios de seguirle, camino que recorre la esperanza, el amor, la fe. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Deuteronomio. Esto dice el Señor. Escuchemos. Esta es palabra de Dios. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor día y noche. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas, cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor día y noche. No así los impíos, no así serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Solamente quien experimenta profundamente el amor del Padre es capaz de convertirse y dar fruto verdadero. La corrección que experimentó San Ignacio de Jesús fue tan fundante que lo reveló un camino en donde él podría ser humano, complejo, valiente y amoroso. Escuchemos desde la experiencia de San Pablo, cómo Dios toca la historia de cada uno de nosotros para redimirla y encauzarla en su servicio. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este misterio. Bien, eso que antes era un blasfemo, un perseguidor y un violento. Pero Dios tuvo compasión de mí porque no era creyente y no sabía lo que hacía. Dios derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano. Pueden confiar y aceptar sin reserva lo que les digo, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí el primero, mostrar a Cristo toda la paciencia y prudencia, ser modelo de todos los que crean en él y tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Que Dios nos conceda conocimiento interno del Señor, para que por nosotros sea hecho hombre, para más amarle y seguirle. ¡Aleluya! Y busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Y por la Navidad, lo demás nos enterarán. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ignacio, después de experimentarse redimido por el Padre, vivió agradecido para buscarle, sentirle y observarle en la figura de Jesucristo. Su silencio y humildad frente al eterno amor depositó su vida y sirvió desde la contemplación de los signos del amor que descubriría en el Evangelio y la cotidianidad. En el siguiente trozo del Evangelio, Jesús nos pregunta, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Escuchemos con atención la respuesta que nuestro corazón desea darle a nuestro Señor. Que el amor de Dios esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió determinantemente decírselo a nadie y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos, dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y venga conmigo. Pues el que quiera salvar la vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la del Padre y la de los Ángeles Santos. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Señor, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Hoy, a 500 años de la conversión de San Ignacio, estamos celebrando el año ignaciano. Recordar y celebrar su fiesta es un llamado a permitir que el Señor trabaje por nuestra conversión y pedir la gracia de ser renovados por el Señor. Que surja en nosotros el deseo de descubrir un nuevo entusiasmo interior y apostólico, una nueva vida, nuevos caminos para seguir al Señor del mismo modo que lo hizo San Ignacio. Por eso nuestro Padre General ha escogido como lema del año ignaciano ver todas las cosas nuevas en Cristo. Tuvo que hacer falta una bala de cañón para destrozar la pierna de Ignacio y también los proyectos de este obstinado que no quería ceder en nada. Esa batalla de Pamplona, el 20 de mayo de 1521, le permitió a Ignacio iniciar el camino de la conversión, voltear la mirada hacia el Señor y descubrir un nuevo sentido de vida. En su autobiografía, Ignacio nos comparte que vivía para sí mismo y lo que él llama las vanidades del mundo. ¿Cómo pasó de vivir un amor ciego de ego y autosuficiencia a un amor iluminado por el Señor? En los ejercicios espirituales, nos regala el modo de ver todas las cosas nuevas en Cristo. En Loyola y Manresa están los orígenes de esta conversión, donde él reconoce ahí ser pecador, un pecador salvado por Cristo. Y da gracias a Dios por su cambio y su nueva vida. La novedad para todo converso es el encuentro con Jesucristo el Señor. Aquí está la diferencia entre el antes y el después. La novedad del Señor es determinante, es la que decidirá su futuro. Estar con Él, conocerlo, amarlo y seguirle, es lo que hace caer en la cuenta de que ya no es el mismo. Íñigo se deja conducir por Dios, ya no busca su propia gloria, sino deja hablar a Dios, encontrándose en la oración y nos regala su herencia espiritual en los ejercicios espirituales. La novedad de Cristo que llevó a Ignacio a trabajar para que el reino de Dios viniera a los hombres, esa misma es la que en este año ignaciano deseamos nos conduzca a cada uno, tanto a nosotros los jesuitas, como a ustedes los alumnos, los colaboradores, en fin, a toda la comunidad universitaria. Para que podamos ver nuevas todas las cosas en Cristo, tras revitalizar nuestra oración y discernimiento, a seguir luchando en todo por la reconciliación y la justicia, actitud inseparable de la cercanía y amistad con los más desposeídos, como la tuvo Ignacio. Para que podamos ver todas las cosas en Cristo, revitalizar, le pedimos la gracia de un cambio real en nuestra vida, en nuestra misión de cada día. A los jóvenes les digo, queremos aprender a acompañarlos, queremos aprender de ustedes. Ignacio luchó para descubrir el sentido de su vida. En él pueden encontrar inspiración en la búsqueda de cada uno de ustedes, está haciendo para hacer de su vida algo significativo, una contribución a un mundo mejor, en el que se respete la dignidad de las personas y se conviva gozosamente con la naturaleza. A los colaboradores los invito a que el año ignaciano sea una nueva llamada a inspirarse en Ignacio, el peregrino. Su lucha interior y su conversión lo llevaron a una muy cercana familiaridad con Dios. Esta familiaridad, este intenso amor, le permitió encontrar a Dios en todas las cosas e inspirar a otros para que juntos formen un cuerpo apostólico comprometido y entregado a la misión. Todos nosotros somos herederos de este carisma y responsables de su vigencia en los tiempos que vivimos. Los ejercicios espirituales pueden ser nuestra guía, empezando por una profunda renovación de nuestra libertad interior que nos lleva a la indiferencia y nos haga disponibles a lo que más conviene. Necesitamos también reconocer nuestras deficiencias. Compañeros y compañeras, en la misión, el reto es entender cuáles son las demandas de estos tiempos mientras miramos hacia el futuro. Al recordar a San Ignacio y su conversión, encontramos aliento. Si el cambio es posible, si nuestro corazón de piedra puede convertirse en corazón de carne, si nuestro mundo puede encontrar nuevas formas de avanzar. Ponemos nuestras manos en las de Jesús, nuestro hermano y amigo, y salimos a un futuro incierto y esperanzado, confiados en que Él está con nosotros y que su Espíritu nos está guiando, nos está acompañando. Para poderle decir a Jesús como lo hizo San Ignacio, te seguiré a donde quiera que vayas. Les invito a acercarse a la forma de la vida de Jesús. Como lo hicieron Ignacio y los primeros compañeros en una relación íntima con el Señor que nos capacita para amar y seguir más de cerca a Jesús, que nos sigue llamando a contribuir desde lo que podemos ofrecerle al mundo, a la universidad, a nuestros alumnos, a fin de cuentas, a nuestro entorno social, siempre guiados por el discernimiento. Muchas gracias. Vamos a continuar la Eucaristía con la oración universal. Con los ojos puestos en Dios, nuestra esperanza, presentamos confiadamente nuestras súplicas por la intercesión de San Ignacio. Respondiendo a cada petición, te rogamos, Señor. Te rogamos. Señor. Dios, Padre, Madre, te pedimos por la compañía de Jesús para que siga leyendo los signos de los tiempos y respondiendo a ellos con espíritu de colaboración, discernimiento y trabajo en red. Que todas y todos los que colaboramos en la misión nos acerquemos con confianza al Espíritu Santo, siguiéndole fielmente, sin adelantarnos ni quedarse atrás. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de amor, te pedimos tu gracia, en especial por este año ignaciano, para que nos alientes a apartarnos de nuestras miras estrechas, de nuestras ideas preconcebidas sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre nuestro mundo y a ver todo con ojos nuevos. Ayúdanos a vivir siempre más profundamente el carisma ignaciano, de ver nuevas todas las cosas en Cristo, de ver tu gracia en acción, incluso en la oscuridad y en el sufrimiento. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Jesús, te pedimos por todos quienes hemos reunido en esta tarde para que la voluntad de Dios siempre sintamos y enteramente cumplamos. Concédenos, Señor, al deconcelo apostólico y estar llenos de amor por este mundo hermoso. Pero heridos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la universidad, universidad, para que nuestro modo de proceder sea acorde a los criterios ignacianos e inspire a toda la comunidad a vivirlos. Que este año ignaciano nos ayude a conocer más claramente a Jesús, pobre y humilde, a amarle más entrañablemente y a seguirle más de cerca. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos la intercesión de Nuestra Señora del Camino para que nos ayude a caminar con su Hijo, Jesús, poniendo nuestra mano en la suya, saliendo cada día al mundo con un sentido de aventura, amor, compromiso y esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor, nuestra vida, ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos. Mira a la compañía de Jesús y a sus colaboradores, esparcida por todo el mundo y dale la luz de la esperanza que necesita mientras camina hacia ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar, vamos a continuar la Eucaristía. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hermanas y hermanos, este es Jesús, el muerto resucitado, el Cordero de Dios se quita el pecado del mundo, dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo, la palabra, sea para nosotros alimento para la vida. Amén. 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 mi vida Solo el amor consigue encender los muertos y 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 vamos a finalizar nuestra eucaristía con la oración del año ignaciano venimos ante Dios del amor y rezamos la oración del año ignaciano Dios de amor venimos ante ti pidiendo tu gracia especial al recorrer el año dedicado a la memoria de la conversión de San Ignacio recordamos la batalla de Pamplona la valentía de Ignacio su temeridad su capacidad de relacionarse con sus compañeros recordamos su herida sus sueños rotos su aparente fracaso la vulnerabilidad de su salud su regreso a Loyola y los largos días de búsqueda espiritual para tratar de encontrar su camino en la vida entregando finalmente su vida a ti mientras escuchaba su voz hablándole a través de su lectura de sus sueños de sus oraciones de su imaginación recordamos su viaje a Manresa sus luchas interiores su deseo de llegar a los demás ayudando a las almas descubrir la consolación de su hijo resucitado te pedimos Señor que renueves también hoy en nosotros el espíritu de Ignacio que nos acerquemos a su total confianza en el Espíritu Santo siguiéndole fielmente sin adelantarse ni quedarse atrás que hagamos nuestra su capacidad de discernimiento su valentía su vulnerabilidad su búsqueda de compañía su apertura a los jóvenes y su deseo de compartir con ellos su sabiduría que aprendamos de su intrepidez para seguir adelante aunque a veces signifique cometer errores concédenos Señor arder con su celo apostólico y estar llenos de amor por este mundo hermoso pero actualmente herido ayúdanos Señor a apartarnos de nuestras miras estrechas de nuestras ideas preconcebidas sobre nosotros mismos sobre los demás sobre nuestro mundo y a ver todo con ojos nuevos ayúdanos a vivir siempre más profundamente el carisma ignaciano de ver nuevas todas las cosas en Cristo de ver tu gracia en acción incluso en la oscuridad y en el sufrimiento que este año ignaciano nos ayude a conocer más claramente a Jesús pobre y humilde a amarle más entrañablemente y a seguirle más de cerca pedimos la intercesión de Nuestra Señora del Camino para que nos ayude a caminar con tu Hijo Jesús poniendo nuestra mano en la suya saliendo cada día al mundo con un sentido de aventura de amor y de esperanza amén el Señor está con cada uno de ustedes la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca siempre nos podemos quedar en paz la Eucaristía ha terminado en nombre de mis compañeros les doy las gracias a todos y a todas ustedes que nos han acompañado en esta festividad en nuestra festividad de San Ignacio de Loyola gracias que tengan bonito día muchas gracias un adoroso es Ignacio general de la compañía real que Jesús con su nombre distingió la legión de Loyola con pie corazón sin temor en la cola la cruz con el nombre lance lance a la diente lo busco a sus monstruos en trofeo fundador soy senacio y general de la compañía de amor que Jesús con su nombre distingió la legión de Loyola con pie corazón sin temor en la cola la cruz con pendor lance lance a la diente lo busco a sus monstruos en trofeo les ven las regiones se ven de abrochar y sus negros prendones el sol de brutal compañía de Jesús con real a la diente del viento la gente no apague el perdón que ilumina frente de Ignacio el balón las voces escuchan se leen pa' ven y a ese ejército siempre guas va enseñarse su nábaros en la caja que prestación de la paz del amor y de la paz de la paz